Hola, mi nombre es Lisandra Valencia, tengo 15 años, soy de la comunidad de Tatí, perteneciente al municipio de Macharetí, de la provincia de Luis Calvo. En esta ocasión les voy a comentar del porqué a mí me gustan las abejas. A mí me gustan las abejas porque ellas cumplen un rol importante en el ecosistema, ya que a través de ellas que realizan la polinización en sembradíos y plantas silvestres, haciendo que sea un porcentaje de un 90% de fecundación, conllevando a que haya mucho más frutos, semillas, ya que sirven para el sustento de algunas familias y animales. Y también porque producen miel, propóleo, polen, cera, jalea real, apitoxina, los cuales nos llevan a mejorar nuestras condiciones económicas, sociales y culturales. Es por eso que te quiero invitar a que cuidemos mucho más las abejas. Muchas gracias. Gracias.